El SPEI que utiliza la tesorería no es como el SPEI persona a persona, que seguramente muchos de ustedes están acostumbrados, que se hace fecha-valor un minuto después de que se instruye. La tesorería, como hace un alto volumen de pagos, necesita una comunicación especial con Banco de México, que está sucediendo precisamente en este momento para fecha-valor mañana. Es decir, en este momento está pasando lo que se indica en la segunda flecha, Banco de México está echando a andar este SPEI que le presta la tesorería y asignando a cada uno de los bancos que tienen que recibir el pago que instruimos, que mañana a primera hora verán reflejados estos 21 mil 582 acreditados en su cuenta bancaria. Ahora, es importante mencionar que, dado que dejamos que ellos mismos dijeran en qué cuenta querían, en este primer pago, por ejemplo, tenemos reportados que hay 26 instituciones diferentes, participantes del SPEI, a las que vamos a llegar. El total, bueno, 21 mil 582 por los 25 mil pesos, son 539 millones de pesos que se están dispersando con fecha-valor mañana.